Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una historia de bomba. En primer lugar, si quieres que los vídeos continúen, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. También estoy leyendo los comentarios que has publicado en mis vídeos. Sus pensamientos por favor. Compártelos conmigo. Mis noticias de hoy son de nuevo una noticia que ha caído en la agenda turca como una bomba. Amigos, saben que la pareja Handersel y Keran Bursin, que protagonizaron la serie de televisión Yuna Akon Maidohor, estaban teniendo una aventura amorosa. Y estaban en la agenda turca con sus confesiones el uno al otro. Hoy. Se ha presentado una afirmación que ha enfurecido mucho a los fans. Empezaron a llamarnos para burlarse de nosotros. ¿Cuál es el problema? Estoy detallando las noticias, no olvides mirarlas hasta el final. Disfruta del espectáculo. Les encanta la publicidad a Keran Bursin y Handersel. Lo anunció por primera vez. Keran Bursin, que tuvo una aventura amorosa con Handersel, a quien conoció en el set de la serie de televisión Tú llamas a mi puerta, habló de su vida privada. Les encanta la publicidad a Keran Bursin y Handersel. Keran Bursin lo explicó por primera vez. El amor de Keran Bursin y Handersel va a toda máquina. Keran Bursin, uno de los dúo cuyos pasos son un evento, habló de su vida privada en una entrevista con Alem. Algunos círculos afirmaron que Keran Bursin y Handersel tenían un amor por la publicidad. Bursin, que ha estado con su colega Handersel durante algún tiempo, respondió a los informes de que estaban teniendo una relación publicitaria. Una relación natural y sin filtrar. Ya verás, soy realista en las relaciones. Me gusta divertirme con la persona con la que estoy, hacerle reír. Si iniciaste una relación con alguien, es completamente sin filtrar y es importante ser natural, o creo que no sería una forma saludable, dijo. Pero me gustaría tener un hijo, reiterando su deseo de tener un hijo, Bursin dijo, ojalá me gustara mucho. Uno de mis mayores sueños es tener hijos en la pierna, la cabeza y el brazo, pero como dije, me temo que me preocupa el curso de la humanidad, dijo. No tolero la falta de respeto. ¿Piensas, qué es lo que nunca perdonas en la vida? No tolero la pregunta, la falta de respeto. Esto no solo tiene que estar en mi contra, sino que no puedo soportarlo cuando se le hace a alguien porque dice mucho sobre el carácter de esa persona. Especialmente porque es inaceptable tratar a alguien en una situación más difícil con falta de respeto que a ti mismo. Y tirar basura al suelo. Me enojo mucho, especialmente cuando veo a gente tirando basura del auto. Cuando dio la respuesta. Keran Bursin, que siempre habla de su admiración por Hande Ercel. Es un anuncio de amor. Se hizo a propósito. ¿Cuál es tu opinión Z? Es un amor real. Sus declaraciones van en esa dirección y mencionó lo siguiente en su entrevista. Hablando de cocinar, ¿qué estás haciendo? Me gusta probar cosas diferentes, a Hande Ercel, le gusta hacer platos más tradicionales. Intercambian ideas con Hande como dos colegas, o se critican el uno al otro. Hablamos de nuestras ideas o sueños profesionales, tenemos conversaciones detalladas mientras vemos una película, ya sea un guíaán en ella. Hande está muy interesado en la cinematografía. Muy a menudo rebobinamos la película y hablamos de diferentes fotogramas, cuyos planos se establecen que nos interesan. Por un lado, tenemos cuidado de no involucrarnos demasiado en nuestra relación. Al final del día, cuando el set ha terminado, puedes salir fácilmente del alma del personaje o estás influenciado por un tiempo más. En realidad, depende del proyecto. Porque a veces el personaje que retratas es muy divertido y sucede de una manera que puedes salir fácilmente de él, y a veces puede empujarte. Algunos personajes, por otro lado, pueden desgastarse psicológicamente, es un poco más difícil salir de él. Y es una sensación diferente rodar esa escena, experimentar el peso de esa escena, sentirla. Las emociones pueden complicarse cuando la escena termina. Keran Bursin, que siempre habla de su admiración por Hande Erzl. Es un anuncio de amor. Se hizo a propósito. ¿Cuál es tu opinión Z? Es un amor real.